HCH Policial ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado hermano? ¿Cuál era el nombre de su hermano? Santo Martín Padilla Santo Martín Padilla Varela Una persona falleció tras ser arrollada en su bicicleta por un vehículo de la concesionaria Vial Cobi Hecho ocurrido en la carretera a San Pedro Sula Él se llamaba Antonio Esteve Gutiérrez ¿De aquí vivía? Allí en la 9 de noviembre ¿El vehículo de Cobi lo atropellado aquí? Sí, así es ¿Es lo que exige que se le pague los gastos? Yo fui de doña Reina y ella me dijo que viniera aquí a ver que si ellos dan los gastos Ella se podía hacer cargo ¿Estaba muchacho él, trabajador? Aproximadamente unos 33, 34 años ¿No tenía hijos él? No, no Ni familiares, lo único fue ella que lo crió, doña Reina ¿A qué se dedicaba él? Estaba haciendo un pozo ahí en la 9 La dirección policial de investigación capturó a una persona por suponerle responsable del delito de violación en prejuicio de su propia hija de 3 años Esto ha ocurrido en la colonia Valladolid de Comayagua El sujeto de 45 años es taxista y fue remitido a los juzgados de esta ciudad En el cementerio de Comayagua se le dio el último adiós a un policía clase 3 de nombre Rigoberto Pineda Quien estaba asignado en la ciudad de La Paz pero su origen era de Comayagua Compañeros motorizados lo acompañaron desde su casa habitación en el barrio San Juan hasta el cementerio general Ya que desgraciadamente perdió la lucha contra el COVID-19 Para Noticias Hable Como Habla En cámaras y edición de David Matute Buenos días HCH Policial